En Construcciones Melian contamos con más de 15 años de experiencia en el rubro. Somos especialistas en construcciones Metaicom y madera. La responsabilidad, seriedad en los tratos y en la ejecución de los trabajos nos permite ofrecer al público en general la mejor calidad en nuestros servicios. Llámenos sin compromiso y pregunte por nuestros trabajos en construcciones metálicas y de madera. Gracias por ver el video.